Ahora se acaba de quemar todas las piernas, porque ella tiene una empresa que vende velas que se llama... A lo largo de su vida, la guapa actriz argentina Cecilia Galeano ha vivido contratiempos muy fuertes, pero en esta ocasión vivió algo sumamente delicado, el cual físicamente no le ocurrió a ella, sino a su hija Valentina. La joven es la primogenita de la actriz, que tiene tan solo 21 años de edad. Ella es producto de la relación que tuvo Cecilia con Silvio Fornaro. Esto sucedió años antes de que Cecilia se casara con el guapísimo Sebastián Rulli. Con Sebastián tuvo a su hijo, llamado Santiago, quien actualmente ya tiene 12 años. Pero en esta ocasión hablemos de Valentina. Cecilia Galeano vivió un momento sumamente preocupante, cuando con cera caliente su hija tuvo un fuerte percance. Un momento más horrible como madre, verla temblar así, llorar de que se estaba quemando por dentro, no. Cecilia platicó a diferentes medios de comunicación que su hija tiene una empresa de velas, que en ese momento ella las estaba haciendo tranquilamente, cuando de repente la cera super caliente se le cayó a las piernas. Rápidamente Cecilia llevó a su hija a que recibiera atención médica, pero la zozobra no terminó ahí. El equipo médico le pidió con mucha discreción a Valentina que le contara qué había sucedido en realidad, como si no le creyeran el relato a Cecilia Galeano. Según el relato de la actriz, los médicos sospechaban que había sido ella quien había provocado las quemaduras. Valentina, podemos hablar aparte, queremos la declaración de qué te pasó. Cecilia platicó a cámaras y micrófonos que ella en repetidas ocasiones le estuvo diciendo a los médicos que le había caído cera caliente a su hija, pero ellos aún dudaban de esa versión. Los doctores empezaron a preguntarle ya directamente a Valentina que si su mamá le estaba presionando, podían ir a platicar a otro lado más tranquilamente. La ex de Sebastián Rulli platicó que existió la posibilidad de que ellos pensaran que entre las dos habían tenido un encuentro físico porque ambas llegaron al hospital, desgreñadas en pijama y sin aliento. Probablemente pensaron la mamá le dio con todo a la hija y al ver que sí le hizo mucho mal, se la trajo rápidamente. Cecilia detalló que Valentina tuvo que firmar una autorización para que dejaran salir a su mamá del hospital sin que llamaran a las autoridades. Ya Cecilia estuvo platicando esto con mucha tranquilidad y risa y risa. Todo lo cuentan con el lado positivo de las cosas. Acerca de la recuperación de su hija, Cecilia platicó que Valentina está perfectamente bien, que ya está mejorando y que espera que esto nunca más le vuelva a suceder. Y es que a Valentina en este percance le sucedió de todo. No solamente le cayó cera caliente en las piernas, sino que ella estaba utilizando short. Así que todo el calor lo recibió directamente su piel. Los médicos le diagnosticaron quemaduras de segundo grado. Muchos de nosotros conocemos bien la actitud de Cecilia Galeano. Pero nosotros la conocemos como actriz, como una artista. No la conocemos en su faceta de mamá preocupada, sabiendo que su hija había tenido un percance. Imagínate qué cara habrán puesto los médicos cuando llegó. Y ella solamente buscaba un doctor para su hija. Por supuesto andaba levantándole la voz a todo el mundo. Y tal vez por eso pensaron que ella había sido la responsable del percance de Valentina. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.